Música Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Música Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor